bienvenidos a su canal el pasticho hoy vamos a ver una tortilla española con papas fritas queso y huevo tres ingredientes una delicia comenzamos con seis huevos vamos a agregarle el queso muy bien y ahora las papas fritas esto le va a dar un toque crocante a la tortilla española ya que es una variante de las papas tradicionales vamos a ver qué sabor algo maravilloso mientras ponemos a fuego moderado una olla con un poco de aceite donde vamos a servir la mezcla ahora vamos a vertir la mezcla perfecto y vamos a taparla por un rato y esperamos vamos aflojando un poquito el borde como dándole una ayuda y ya pasaron cinco minutos vamos a seguir tapando fuego moderado ya han pasado diez minutos ya está agarrando cuerpo muy bien no está nada pegado otro ratito más espero les haya gustado los ingredientes detallado en la parte inferior denle a suscribirse y al like para estar pendiente de nuevas recetas rápidas prácticas y crocantes vamos a seguir abogar y Gracias.